Último bloque de Vengan de A1 Y vamos a seguir Vamos a seguir esta línea De hablar de Caruso Lombardi Que ha sido el héroe de esta fecha Lejos ha quedado San Lorenzo en la final Lejos ha quedado Lanús en la final No se acuerda a nadie Milito anda a buscar la lanza Milito despediéndose, despedite otro día Milito Almidón anda a buscar la lanza Contame Pablo Se vienen audios históricos del señor Ricardo Caruso Lombardi Y empezamos directamente Con uno que no podía faltar Estadio Adolfo Ducó Huracán Tigre, árbitro Walter Díaz Le anula un gol legítimo En el primer tiempo a Tigre Que primero lo había validado El gol y después de las quejas De Mohamed y compañía de Huracán Lo anuló Luego lo echa Caruso por protestar En el primer tiempo Y Tigre iba ganando 1 a 0 No le bastó hacer eso Le cobra un penal inexistente a Huracán Le raja a 3 jugadores Y el Tigre termina perdiendo 2 a 1 ¿Qué pasó? Lo siguiente No hay momento de renunciar No, no, no dirijo más No dirijo más Ni renuncia Hoy yo no dirijo más ¿Sabés por qué? Porque te señalan una fecha Y yo me tengo que ir abajo con la culpa A putearme con todos los negros Lo que hizo este hombre hoy Tranquilo, tranquilo, pero sos el conductor Yo soy conductor Y él tiene hijos Él tiene hijos ¿Está hablando de Mauricio Macri? No deja sin trabajo Es brillante No, 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 es hermoso No, no, desconectado Desconocado No le dijo más Pero lo habían cagado igual, mucho Y lo cagaron fuerte Salió en las cámaras de Tice Sport todavía Estaba en ese momento con la B Nacional Y se hizo épico este video Audio número 2 Pelea con Schiavi 2009 Qué hermoso Mala relación entre Caruso Lombardi Y el señor Rolando Schiavi Lo que conversábamos recién con Nicolás Desde enero del 2008 Había pica Cuando durante la pretemporada de Newells El defensor criticó la modalidad de trabajo De los colaboradores de Caruso Lombardi Caruso acusó al defensor Junto con otros jugadores De promover su salida del club rosarino Declaración va y viene Caruso Acusa a Schiavi de cobrar poder adelantado Y el flaco Schiavi responde vía Twitter Le dice Qué pobre hombre Y no para, eh Menos mal que arrastraba en las canchas Ja, 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 ja Me vino a buscar Boca Ja, 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 ja Salí campeón Ja, 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 ja Se descargó Se descargó del central campeón En la red social Twitter Flaco Schiavi Voy a jugar libertadores Ja, 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 ja Esa que nunca vas a jugar Porque en la B no se juega ¿No? A lo que Caruso contestó lo siguiente Y estuvieron una semana sin saludarlos Porque lo que querían era Era que yo me fuera Simplemente por el hecho de que me reporteaban Salían los medios Y él me decía que él no estaba acostumbrado A salir en los medios Que no le gustaba Salían los medios Que él no era mediático Y resulta que ahora salió campeón con Boca Y salió hasta en la revista Antiojito Si yo me pongo a hablar de Schiavi Así te lo digo clarito Le va a hacer muy mal A su vida personal La verdad te digo Porque hay un par de cosas Que yo sé de él Que lamentablemente No la voy a decir Van a morirme Porque soy hombre y nada más Yo no escribo por un Twitter En Twitter escriben los cagones Se mató estos 6 meses Para salir campeón Y dijo Ahora juego libertadores Lo de la B no juegan Se agrandó ¿De qué se puede agrandar? ¿De qué se puede agrandar? Si no sabe ni hablar Todo lo grandote que tiene de cuerpo No lo tiene de cerebro Así chiquitito lo tiene Entonces lamentablemente Como no le da No tiene un coeficiente mental Como para hablar conmigo Entonces es muy difícil Que pueda discutir conmigo Preguntá a la fórmica Como le rompía la boca Cada vez que lo gambeteaba Y lo tenía que parecer ¿Por qué le pegaste? Para que aprenda ¿Cómo me va a pasar? ¿Cómo me va a hacer un caño? Así que Si eso a vos te parece Que es ser buena gente Ahora si después cuando hablo Hablo así Sí, yo estoy en boca Estoy bien Estoy tranquilo Sí, me dio la posibilidad Y claro Cuando pedía flan Dice quiero flan Quiero flan Le traía flan Ahora no quiero flan Excelente descripción Conflito con el chef Es brillante Además la imitación Que hace de Schiavi No, no ¿Por qué habla así? Hermoso Hermoso Gracias por lo que haces Qué secretos Qué secretos guardará Sí, está para la olla Caruso Tercer audio Pelea con Scotti Te había acusado a Caruso De mentiroso y mala persona Caruso dice lo siguiente Yo le quiero comunicar a Scotti Que Scotti tiene 31 años Que nunca jugó en el fútbol argentino Él jugaba en Rusia Jugaba con los osos polares Andrés Scotti Primero tiene que ser respetuoso Segundo, ¿sabés qué tiene que decir? Que gracias a Caruso Lombardi Que lo trajo Se llevó un palo verde al bolsillo Por los dos años que firmó ahora Y todo lo que se compró acá en Buenos Aires Lo que se compró en Uruguay No lo compró de casualidad Lo compró gracias a Caruso Lo que traje de Rusia Y a Caruso no le pagó ni un café Entonces antes de hablar Primero que se lave la boca No sé si le queda claro Lo de Andrés Scotti No sé si le queda claro Lo dijo Con los osos polares Genial Caruso en tercera persona Además, ¿no? Como el Diego A la altura A la altura Recordemos que lo llevó Argentino Lo llevó a él Claro, el más grande Hay más peleas Hay más Audio número 4 Kilmes River Solo el audio Habla con Domínguez Domínguez le hizo un gesto Algo de plata Se dicen de todo Le dice que se guarda algo en el bolsillo Y ahí va Almeida Decirle algo a Caruso Hay gestitos de Domínguez ¿A quién a Caruso? ¿Pueden decir todo? Sí, a Caruso Y ahí va Almeida con Caruso Miren ustedes A ver, a ver, a ver Y ahí llegó Caminagas Bueno Caruso reaccionó Pedía tarjeta amarilla Para el Chori Domínguez El Chori Observa el gesto de Caruso Y ahí empieza todo Y atención a ver Si va a buscarlo Al Chori Domínguez Amarilla, amarilla Ahí está Amarilla para Domínguez Ahí está Amarilla para Domínguez A ver Perdón que me ríe Pero me causa gracia Se le enseñan el pelo Detrás de la oreja Creo que no sé si es para el Chori O para el Almeida Creo que es para el Chori Domínguez Sí, para el Chori Acusándolo de putito Como de gestito Y cómo no Da para eso El Chori mofadingue Audio número 5 Pelea con el Turco Azad Otra vez El audio directamente Caruso Lombardi Le tiró un pelotazo Al Turco Azad Bueno, bueno, bueno Caruso Bueno, bueno Caruso 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 Si acá hubo alguien Beneficiado con el arbitraje Con el arbitraje Fue Tigre No fue Godoy Cruz Caruso Por favor Drogón Gordo puto falopero Gordo puto falopero Lo marino que el resultado El resultado de este partido Mientras bajaba el audio Del video Godoy Cruz 6 Tigre 2 Caruso cargándose Lo importante Y sí Diciendo que soy pepa Estás recaliente Le tenés que tirar con de todo Audio número 6 Uno bastante reciente 2013 ¿Se acuerdan que Argentino Junior Estaba peleando Estaba peleando el descenso Independiente Estaba como a 15 puntos De argentinos Y quedó a 3 Entonces Se empezaba Se empezaba a rumorear Que estaba yendo para atrás Y decía lo siguiente Está bien Que quede claro Este pendejo A mí no me va a ensuciar Lo que pasa acá Es más fácil decir Caruso es un quilomero Que placente buen pibe ¿Entendés lo que te digo? A mí placente Que me chupe un huevo Placente es un cagón Es un cagón Que no quiso jugar Porque siempre le doy a la rodilla Está bien Y ahora llora por televisión Ahora está contento Porque sigue cobrando Hasta fin de año Que se dedique al laburo de él Al restaurante Y que se deje de chorir a la guita En vez de hablar pelotones Como habla él Es un mala leche Placente es un mala leche Lo que hizo hoy Porque yo me comporté 10 puntos con él Que quede bien claro ¿Estamos de acuerdo muchachos? No digo más nada Vamos a jugar Y nos vamos a salvar el descenso Aunque todos nos estén metiendo El dedo en el culo Nos vamos a salvar el descenso Quedate bien tranquilo Aunque pongan lo que pongan Aunque hagan cuartetos arbitrales Aunque hagan lo que quieran Quedate tranquilo Que nos vamos a salvar igual Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar Obviamente que me voy a salvar El descenso con esta motivación Te vas a salvar Vamos a recuperar la Malvinia Y se salvó nomás Nos mandó a la B Como un campeón Audio número 7 Contra el jefe de sindicato De técnicos Señor Este es el A mi entendés Es el mejor No se salvó nadie Nadie se salvó Ya en Sarmiento es esto Victorio Coco Es el jefe de sindicato De técnicos Que no lo defendió Cuando rescindió el contrato Con Braga Arnick Atento como golpea la mesa Caruso Porque vos la sesión de técnico La asaltaste La asaltaste Y me usaste a mi Con seis técnicos Para sentarte adentro 48 horas Que ni un pancho Me diste Hace 25 años Que viví de nosotros vos 25 años Hace 22 años Te sacaste la mesa Que le pongo los contratos ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué decís eso? Entonces no me rompó las pelotas ¿Por qué decís que vive usted? Si me pongo a ver ¿Sabes cómo te pongo como un pancho? Decía a la gente Que le cobran A los bolitas A los ecuatorianos A los técnicos Que vienen de afuera Que le cobran Que le cobran Que me pongo a cada diploma De técnico Y no me lo defendés nunca Vos sos un caradura ¿Vos me tenés que descender a mí? Pará Ricardo Pará Tranquilo Seguí hablando por los medios ¿Están durmiendo? Pará Ricardo Pará ¿Qué querés que diga? Que negro Negro las pelotas tengo No la querés entender Pará 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 Son 20 minutos Que no se pueden cortar Lo corté Porque es una cuestión de tiempo Pero no se pueden cortar A los bolitas Pará Vamos a haber hecho Todos los 20 primeros minutos De programa Con ese audio Dejarlo Que ruede solo Gracias Gracias por tanta magia Ya sin más audios Voy a proceder a un homenaje Si me permiten Le he hecho una canción Al señor Ricardo Caruso Lombardi Le escribiste una canción ¿Quién la va a cantar? La voy a cantar yo mismo Necesito de sus coros Necesito de sus coros Es la mano de Dios De Rodrigo Con el señor Caruso Si le pego a los tiempos Soy un crack En Villurquiza nació Fue deseo de Dios Puteando a un referí Como un gladiador Decir no dirijo más En la cara del árbitro El señor Walter Díaz De falopero trató Al turco Marazal Con el candado en la barba El micro tirado atrás Hoy te pedimos Al tata Martino Rajar Y traernos la tercera Tal vez si Messi corriera Ganar la Copa Mundial Gracias Richard Karaoke en la otra En Villurquiza En Villurquiza nació Fue deseo de Dios Puteando a un referí Como un gladiador Decir no dirijo más En la cara del árbitro El señor Walter Díaz De falopero trató Al turco Omar Azad Con el candado en la barba El micro tirado atrás Hoy te pedimos Al tata Martino Rajar Y traernos la tercera Tal vez si Messi corriera Ganar la Copa Mundial A poco que ascendió Caruso, Caruso Azarmiento es salvo Caruso, Caruso En 2004 en el Delta Solo lo superó el Chelsea Todo el cilindro cantó Caruso, Caruso Néstor dos plasmas donó Caruso, Caruso Sembró alegría en el cuervo Lleno de humo este suelo Falta una estrofa Lo acusan de pedir plata Por ser salvador Denunciando a Pizirrucho Aplastante por cagón No me amigas Él le dijo Al mulo de Madelón Mientras la gorra tiraba Al oficial policía Con sus arengas Logró a seis clubes Salvar del maldito descenso Y jugar el nacional Él vende humo Te dicen Si saber cómo fue Tu legendaria vida Pidiendo la hora Termina Caruso está por ganar A poco que ascendió Caruso, Caruso Azarmiento es salvo Caruso, Caruso En 2004 en el Delta Solo lo superó el Chelsea Todo el cilindro cantó Caruso, Caruso Néstor dos plasmas donó Caruso, Caruso Sembró alegría en el pueblo Lleno de humo este suelo Vengan de a uno Todos los lunes 23 horas Por www.radiolautra.com.ar